Bienvenidos futuros maestros de Free Fire, este es el Sony canal, soy Sony muchachos y acaba de salir la nueva preorden del pase élite y aparte de eso ya también tenemos disponible el Black Free Day como ya saben van a haber unos super descuentos, los cuales pues están imperdibles y vamos a a verlos rápidamente, lo que viene siendo la preorden del pase élite, recompensa exclusiva de preorden, la cabeza de tiburón bueno vamos a realizar la preorden para ver qué tal está pues lo que es esta cabeza de tiburón vamos de una vez adquirámoslo, listo, perdón este pase élite con éxito, equipo rápido, ok y vámonos a lo que, ah pero por acá también hay otra cosa que viene, debes interesarles muchachos que también tenemos esta promoción, entre más diamantes gastemos, más premios vamos a tener como pueden ver ya gasté 1200 adquiriendo pues el pase élite y pues si alguno tiene la posibilidad de gastar 10 mil diamantes van a recibir 100 vouchers y si gastan 3600 pues el carro dorado, la verdad las promociones están muy buenas vamos a lo que nos interesa que es el Black Free Day, a ver cuánto descuento nos dan no, esto no es, está por acá dónde está ah no están anuncios, claro tres planes aparece, cómo es cuartos planes, vamos a ver si me dan el 95% de descuento va a estar épico, compro todo vamos a entrar no entiendo solo puedes elegir uno, gasta 470 para obtener el descuento 670 y 8 gasta 54% gasta 150 para obtener el descuento, cómo así gasta 170, bueno vamos a escoger el de mayor descuento mi descuento, gasté más de 470 y obtuvo el 68% de descuento no puedes cambiar el de ticket de descuento durante el evento, entrar ya lo he entendido, gastar 470 para obtener el descuento ah pero, pero que es tan barata las cosas el trae ninja ya lo tengo ah, el pecho de destapado también está en promoción ese MP ya lo tengo ese moteno de la MP eléctrica ah, pero muchachos, ya lo que está acá solo son estos trajes solo son estos, pensé que había más pues nada más tengo 51 diamantes por el momento no puedo comprar nada voy a hacer una pequeña recarga a ver qué me compro muchachos bueno chicos, ya acabo de realizar una recarga para poder adquirirlo nuevo les recomiendo si tienen en este momento recarguen están dando el doble por recarga recargué 500 y pues me dieron el doble y vamos a realizar lo que viene siendo gastar unos diamantitos en este viernes en este viernes negro o Black Free Day como lo quieran decir pues la verdad no veo muchas cosas que me llamen la atención lo primordial que me llama la atención es es los 20 voucher y pues necesito completar 470 para que me den el descuento o sea necesito adquirir otra cosa este traje está pues no sé no me llama nada más la atención si no es qué sería, qué sé yo creo que va a comparar a Hayato igual a Hayato no nos pone eso qué pasó porque no a Hayato a Hayato no sé, no sé qué dicen qué dicen a Hayato o mejor estas carna sí, así está bien muchachos vamos a comprar sí, comprar los voucher los voy a guardar para después y listo ya realicé eso no me llamó la atención nada más por acá la verdad ya es decisión de ustedes muchachos si les gusta algo por acá no me gustó la verdad pensé que iba a estar más interesante este evento pero pues Garena esta vez no hizo nada nada interesante muchachos igual ya saben muchachos recuerden estar suscritos que lo que lleguemos a mil seguidores voy a hacer una rifa unos pases ya que pues como pueden ver acaba de salir el pase pirata ya hice la preorden ahí está pues lo que están dando por la preorden que es una máscara del tiburoncín llegó ahora que no me parece que sea necesaria me parece que la verdad bote mis diamantes pero bueno esto es así muchachos eso ha sido todo nos vemos en otra